Hola, soy José Carlos Talens, vengo de España, de Valencia, pertenezco a un grupo de TELICO en Fuerza de Ventas y estoy aquí en las vacaciones solidarias de 2015 en Ecuador. He venido a realizar unas actividades de voluntariado para ayudar y aportar todo lo que pueda con todas mis ganas y con todo mi corazón. La experiencia durante estas dos semanas yo creo que será sobre todo muy emotiva y con muchos momentos de alegría y de emoción y bueno, eso esperamos, que todo vaya genial. Bueno, porque sonreír es gratis. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!